Hola que tal amigos, miren lo que tengo por acá, miren lo que tengo en pantalla El nuevo S24 Ultra, miren el modelo y la capacidad 512 GB, 12 GB de RAM y lo vamos a comparar con su hermano del año pasado El S23 Ultra, 512 GB Con este hermoso telefonito, vamos a comparar esta belleza Y lo primero que vamos a hacer es retirar esto Vamos a quitar esto Aquí viene El famoso pinchito Viene con sus folletos Lo mismo de siempre Y aquí tenemos el bicharraco Vamos a quitarle esto Voila Lo que voy a hacer es lo siguiente Vamos a quitarle este cobertor a este teléfono Y aquí tenemos los dos Prácticamente Iguales S24 S23 La pregunta es ¿Vale la pena comprar este teléfono teniendo un S23? Recuerden que La inteligencia artificial es lo más novedoso de este teléfono Ciertas mejoras en la cámara Esto ¿Qué más le puedo decir? Un procesador más potente Incluso Los S23 Ultra Van a recibir Más adelante Van a recibir lo que es La inteligencia artificial Así que Si usted tiene un teléfono Un S23 Ultra Mi recomendación Es que no se compre este teléfono No baste su plata En estos momentos Ya que Esta tecnología Va a estar Como lo dije en el video Va a estar Hasta El 2025 Y luego va a ser de pago Se nota El Titanium Se nota increíble Al tacto Comprado Con el mate Del S23 Ultra Esta es una de las ciertas Diferencias Este teléfono La pantalla se ve mucho más Ancha Que la del S23 Pero Si se ponen a comparar los bordes La del S20 Inclusive Es más ancho Que el S23 Yo no voy a entrar En tecnicismo Para eso tenemos A los expertos De No Nauta Tenemos muchos canales Expertos En telefonía Me encanta Los teléfonos Soy fanático Me encanta Trastearlos Me encanta sacarle El máximo Provecho A los teléfonos Miren Este teléfono Lo tengo Modificado Con su tema Y cuando tenga Este operativo También Voy a Hacer lo mismo Así que Vamos a Configurarlo Y luego Le contaré Mi experiencia De uso Con este Hermoso Teléfono Pero De todo corazón Si usted No tiene la necesidad De comprarse Este teléfono No lo haga No gaste Su dinero Innecesariamente Así que Nos vemos En un Próximo video Amigos Bye Chau